¡Hola, hola, hola, mis queridísimos compañeros de YouTube! Soy Alex Gamer y aquí estamos con otro nuevo episodio de Pokémon Liquid Crystal Nuzlocke. ¡Ay, chicos, de verdad! Siento un montón, de verdad, lo siento en el alma. Siento un montón lo que pasó con el episodio de Morty. No sé por qué el Dextory no lo quiso grabar, o sea, yo estuve completamente seguro de que lo estaba grabando, porque yo cuando grabo con el Dextory me aparece el icono en naranja de que el episodio lo está grabando y cuando me estaba enfrentando contra Morty aparecía el icono de que estaba grabando. Y iba todo bien, no sé por qué demonios el Dextory no lo quiso grabar. Sigo sin explicármelo, la verdad, sigo sin explicármelo. Pero bueno, ya os expliqué en el episodio de ayer el por qué pasó esto y nuevamente lo siento en el alma. Voy a intentar, por todos los medios, voy a ser ahora súper extra, mega, ultra cuidadoso para que todos los vídeos que grabe salgan bien y si hay alguno que no se consigue grabar, pues lo repetiré y lo volveré a grabar desde el principio. Pero ya sabéis que esto no lo puedo hacer porque los estoy grabando seguido, los estoy grabando sin interrupción porque este fin de semana estoy fuera y no voy a poder grabarlos durante el fin de semana. Así que los grabo durante estos días que estoy libre y así ya los dejo preparados para que este fin de semana tengáis vídeos. Y así todo es el problema por el cual no puedo, digamos, rebobinar lo que ya tenía jugado para volver a hacerlo. Espero que me perdonéis. De verdad que los siento un montón. Los siento un montón y voy a intentar, por todos los medios, de que cosas como estas no vuelvan a ocurrir, por lo menos aquí en esta serie. Os lo prometo. Vale, pues... Pues lo dicho, estamos aquí en Ciudad Iris porque hoy tenemos que enfrentarnos contra las chicas Kimono ya que es la única forma de que ese viejo que hay aquí dentro del... de este teatro de danza, que es este de aquí, nos dé la M.O. del surf. Es la única manera de conseguir la M.O. del surf y así poder dirigirnos a Ciudad Orquídea para conseguir la medicina que cura a Anfaros del faro. Ya sabéis a qué me refiero. Así que nada, toca enfrentarnos contra las chicas Kimono y a ver qué tal se nos da porque miedo me da lo que nos puedan sacar estas chicas Kimono que, bueno, aquí son mujeres maduras con delantal y todo, pero... En fin. Bueno, pues a ver. La estrategia es la siguiente, ¿vale? He puesto a Miku el primero o, mejor dicho, la primera, que es un Graveler hembra porque es que no sé, no sé qué... qué nos pueden sacar. Creo que esta puede ser, a lo mejor me equivoco, pero puede ser que empiece sacándonos un Espeón. Creo que esta tiene un Espeón. Me parece. No estoy seguro, pero creo que sí. Así que voy a empezar con Graveler que es, digamos, el que más seguridad nos da en estos instantes, aquí dentro del equipo. Y a ver... a ver qué ocurre. Bueno, vamos por allá. Venga. ¿Amas a los Pokémon? ¿Los vemos en una batalla? Pues sí, qué remedio. Porque es la única forma de conseguir la M.O. del surf. venciéndoos a vosotras. Que, por cierto, ese Sprite de la Chivakimono es el mismo del de Pokémon Sol, Luna y Cristal. Muy curioso eso. Vale, a ver que nos sacas tú... Ah, no, tiene a Flareon. Ah, pensaba que empezaría sacándonos a Espeón. Pues no, tiene a Flareon. Bueno, pues mejor para nosotros. A ver, vamos con el lanzarrocas a muerte. Es lo más rápido. ¡No lo falles, Miku! Bueno, el doble filo no debería quitarnos mucho. Bueno, no nos quita mucho. Ahí está, listo, ya está. Lanzarrocas para este Flareon asqueroso y listo. Adiós a la primera Chikakimono. Vale. Oh, tú eres muy fuerte. Sí, lo que tú digas. Vale, las tienen al nivel 25. Pensaba que iban a ser más difíciles, pero si están al nivel 25... Tenemos una posibilidad de vencerlas. Sí. Vale, vamos a ver que nos saca tú ahora. Yo siempre bailo junto a mi Pokémon. Por supuesto también los entreno. Por supuesto. Por supuesto va todo junto, hija mía. A ver, tú que me sacas, Chikakimono Sayo. ¿Qué nos sacas tú? Un Espeón. Vale, esta es la que tiene a Espeón. Tú eres quien tiene a Espeón. Vale. Espeón, no creo que nos dé problemas. Vamos a ir con un lanzarrocas. No lo falles. Sí, Corrayo. Uh, no debe quitarnos mucho. Deberías aguantarlo, Miku. Bien. Aguanta muy bien. Ahí está el lanzarrocas y este Espeón de Billy. Coño, pues sí que lo ha aguantado el mamón. Vamos con el Magnitude. Vamos a rematar con Magnitude. Confusión. No te confundas, Miku. No te confundas. No te confundas. ¡No te confundas! No te hieras. No te hieras. No te hieras. Bien. Gracias, Magnitude 7. Ese Espeón a tomar por el hojaldre. ¿Verdad? Eso es. Vale. Perfecto. Lo único que... Tenemos a Miku bastante tocada ya, ¿eh? Tenemos ya a Miku muy tocada. Vale, a ver. Oh, estuvo tan cerca. Casi lo tenía. Sí, lo que tú digas. Ahora la cosa es... ¿Cuál Pokémon tiene cada una? A ver, creo que voy a poner ahora... Creo que voy a poner ahora a Ali. Porque Ali tiene el amortiguador. Por eso, ¿qué hace aquí el amortiguador? Oh, interesante. O sea, con el amortiguador... Sacrificas... Ah, no. Le das 20 PS a un miembro de tu equipo. Muy interesante esto. Vale, vale, vale. Guay. Vale, vamos a poner a Ali el primero. Porque yo creo que Ali contra... Contra los siguientes Pokémon. Porque Flareon está fuera de combate. Por lo que... Contra Vaporeon lo puede resistir. Porque es tipo planta. Contra Jolteon también. Porque el tipo planta es resistente al tipo eléctrico. El problema es Umbreon. El problema es Umbreon. Pero bueno, tenemos al amortiguador con Ali. Por lo que a lo mejor... Podemos hacer algo con... Con Execute. Pero vamos a poner a la siguiente chica. ¿No soy bonita? Oh, ¿una batalla Pokémon? Hombre, para eso he venido. Para una batalla Pokémon. A ver qué me sacas tú. Mientras no tengas a Umbreon... Espero que no sea Umbreon. Espero que no sea Umbreon. Es Umbreon. ¡Es Umbreon, macho! Yo pensando que no sea Umbreon, que no sea Umbreon. Y pum. Umbreon. Toma. Con dos cojones. Sí, señor. Vale, vamos a lanzarle las drenadoras primero que nada. Ataque rápido. No voy a quitarme mucho. Vale, lo aguanta muy bien. Ahí están las drenadoras. Vale, por lo menos vamos ganando algo de vida. Y el Umbreon la va perdiendo. Eso nos va a venir de lujo porque Umbreon es que es un tanque. Es que el cabrón es un tanque. Vamos a probar con el recurrente. A ver cuánto le quitamos con el recurrente. Vamos a ver. Vamos a ver. No le quito una mierda. No le quito una mierda con el recurrente. Rayo confuso. Vale, no importa. No importa. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Cambiamos de Pokémon y ya está. Porque aquí Ali... No va a poder hacer nada contra Umbreon. No va a poder hacer absolutamente nada. A ver, vamos a cambiar. Vamos a ir con... Vamos a ir... Vamos a ir con Pato. A ver qué tal Pato. Venga Pato, que tienes el cuchillada. Y con el cuchillada a lo mejor puedes hacer algo contra este Umbreon. Ataca rápido. Me va a quitar muy poquito. Y además nos vamos a recuperar ahora con las drenadoras. Ahí está. Perfecto. Venga Pato, adelante. Vamos con cuchillada a muerte. Hazle un crítico. Hazle un buen crítico. Por favor, Pato. Vamos con el cuchillada... No. Se queda en rojo, eh. Cuidado que a lo mejor la chica Kimono le va a poner alguna hiperpoción o superpoción de mierda. Y eso es asqueroso. No, lo siguiente. No sé si lo de cuchillada... Debéis suponerlo. Superpoción de mierda. Vale, vamos. ¡Bien! Aún así las drenadoras han cumplido su trabajo. Y adiós a ese Umbreon. ¡Perfecto! Pues mira, la combinación Execute Cider nos ha servido. Ok. Y además Pato sube el nivel 33. Muy bien. Lo que no sé es... Viento Cortante. ¿Qué categoría es Viento Cortante? Creo que es Categoría Especial. Sí. Es de Categoría Especial. Y Cider tira más de ataques físicos que de ataques especiales. El Viento Cortante hace 80. El ataque al hace 60. Pero claro, el ataque al es de Categoría Física. Y el Viento Cortante es de Categoría Especial. No, 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 no nos interesa aprender el Viento Cortante, no, mejor se queda así con el ataque al y ya está. Vale, pues ya está. Vencemos a la siguiente chica Kimono, Zuki. Ya no me queda un Pokémon, obviamente, solamente tenías a Cider. Ok, pues solamente faltan dos. Una de ellas tiene a Vaporeon y la otra tiene a Jolteon. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a por esta. Si tiene a Vaporeon, vamos únicamente con Execute. Y si tiene a Jolteon, le lanzamos las entrenadoras con Execute y luego cambiemos de Pokémon y seguramente saquemos a Miku porque es el único con quien podemos hacer frente a Jolteon. Venga, o sea ya. Oh, eres un bonito entrenador, ¿quieres una batalla? Obviamente, por algo estoy aquí. A ver, chica Kimono Kuni, ¿qué me sacas tú? Vaporeon, vale. Entonces con Vaporeon vamos únicamente con Ali. Venga, Ali, tú puedes con este Vaporeon. Vamos con el... Recurrente, sí, con el recurrente. Ahí está, a ver cuánto quitamos con el recurrente. Vale, vale, vale. Le quitamos, le quitamos. Ya. Bueno, solo dos toques, ¿en serio? A ver qué nos hace este Vaporeon, Hidropulso. No debería quitarnos mucho. No te confundas, Ali, no te confundas, no te confundas bien, perfecto. Siguiente recurrente. Joder, con las superpociones de mierda, tronco. A ver. Ahí va, primer golpe. Segundo golpe. Tercer golpe, vamos. ¡Ahí está, perfecto! Y con el cuarto golpe este Vaporeon a tomar por el ojal. ¡Eso es! Muy bien, muy bien. ¡Buen trabajo, Ali! Excelente. Ahí está. Ali suba al nivel 36. Muy bien. Miku sube al nivel 38. De acuerdo. Y... Ah, mira. Y Rocker sube al nivel 37. Muy bien. Vale, pues... Teniendo en cuenta de que el último Pokémon con el cual tenemos que enfrentarnos es Jolteon. Vamos a poner a Miku la primera y que Miku ya remate la jugada. Venga, Miku. Para que aquí te vas. Ah, por Jolteon. Y ya se acabó el reto de las chicas kimono. ¿Te gusta bailar? Yo soy buena y mi Pokémon también. Sí, sí, sí. Venga, sácame a Jolteon. Sácame a Jolteon que de un buen magnitud se va a ir a tomar por el as. Eso lo saben, vamos. Hasta mis suscriptores que están viendo este vídeo ahora mismo. Venga, vamos con el magnitud a muerte. Aunque única... Obviamente Jolteon es más rápido que nosotros. A ver cuánto nos quita el doble rayo. Uy, cuidado. Vale, magnitud 4 no lo va a matar. Con el magnitud 4 no lo mata ni de coña. Y aún así le ha hecho golpe crítico, eh. Aún así le ha hecho golpe crítico. Vale, en teoría ahora a Jolteon debería ponerle una super poción. Así que vamos a aprovechar para lanzarle otro magnitud. Ahí está la super poción. Hazle un magnitud 10. Hazle un magnitud 10 o un magnitud 7. Vamos a ver. Magnitud 6. No sé yo si va a poder matarlo con el magnitud 6. ¡Sí! ¡Critico! ¡Muy bien, Miku! Dos críticos seguidos que se ha sacado Miku del bolsillo. ¡Fantástico! ¡Excelente! ¡Muy bien, muy bien! Vale, que ahora sube el nivel 29. ¡Fantástico! Que ya era dos y trata de perder ciclón. El ciclón es de categoría especial, ¿verdad? Sí, categoría especial. No, no me interesa el ciclón. No. No, no me interesa. Prefiero que de momento mantenga los ataques que sabe. Y ya más adelante veremos qué puede aprender. Vale, tan yo sobre el nivel 38. ¡Fantástico! ¡Y listo! Ya hemos derrotado a todas las chicas Kimono. ¡Oh! Tú eres bueno con los Pokémon también, por supuesto. Lo que significa que ahora el viejuno este debería darnos la MO del surf. Así que venga. ¡Dame la MO del surf! ¡Que me la merezco! Les quiero que, bueno, aparte de ser buenas bailarinas o buenos entrenadores de Pokémon, bla, 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 bla. ¡Dame la MO, por favor! Eh, aquí. Tengo un regalo para ti. Yo ya no lo necesito. No te preocupes. Toma, ahí está. Nos da la MO-03, que es vuelo. Uy, vuelo surf, ¿verdad? Ahí está. Es surf. Un movimiento que te permite surfear con tu Pokémon para atravesar el agua. Muy bien, gracias. Señorito. Bueno, entonces, si os preguntáis por qué está la pantalla con este color rojizo, es porque lo estoy grabando por la tarde. Y claro, como tiene el reloj activado el juego, pues se detecta cuándo es de día y cuándo es de noche, o cuándo amanece, cuándo atardece. Y debido a eso, pues se ve así, como si estuviese atardeciendo, ¿vale? Es por eso. No os preocupéis. No es que el juego sea bugueado y nada de eso. Bueno, corremos a nuestro equipo, que se lo merecen. Bien, vamos a hacer teletransportación para no perder mucho el tiempo. Vamos a Ciudad Olivo. Y allí, pues, ya nos preparamos para dirigirnos a Ciudad Orquídea, ¿de acuerdo? Así que venga, ahora continuamos. ¡Teletransportación! Vale, chicos, aquí estamos en Ciudad Olivo. Ya hemos hecho la teletransportación. Y también, además, le he enseñado a nuestro querido Gyarados el surf, ¿vale? Aunque el surf no es que sea un buen ataque para nuestro querido Pokémon. Ya que, como ya sabéis, surf tira más de... O sea, Gyarados tira más de ataques físicos que de ataques especiales. Pero bueno, ya descubrimos hace varios episodios que las Semeos se pueden reemplazar por otros ataques. Así que no pasa nada. Cuando llegue el momento le quitamos el surf por, por ejemplo, yo que sé, Cascada. Que es mucho mejor para Gyarados, quiero decir. Y ya está, ¿vale? No pasa nada. Bien, por lo que veo aquí hay dos rutas. Bueno, digamos que esta ruta forma parte de Ciudad Olivo. Y aquí... Y aquí hay una nueva ruta, la ruta 40. A ver si por aquí, por algún casual, hay... Para capturar Pokémon y demás. No, únicamente hay para pescar y tal. Vale, pues hacemos una cosa, ¿de acuerdo? Vamos a capturar dos Pokémon. Vamos aquí primero a esta ruta y luego vamos al mar de Ciudad Olivo. Ya que se considera la zona de la ciudad. Capturamos dos Pokémon, uno de cada sitio y lo dejamos por ahí, ¿de acuerdo? Y ya mañana... O bueno, no sé si me dará tiempo a grabar episodio para el domingo. No lo sé. Bueno, para el próximo episodio de Pokémon Liquid Crystal, ¿de acuerdo? Nos dirigimos hacia Zorkidia y hacemos lo de Anfaros y todo lo demás, ¿de acuerdo? Venga, vamos a entrar aquí primero. Vamos a hacer surf con Gyarados, con nuestro crío Kerms. Ahí está. A ver que nos aparece. Seguramente sea un Tentacool, pero bueno, no estaría mal. A ver, primero que me da ruta que es un Tentacruel. ¡Tentacruel! Hostia, pues no es un Tentacool, ¿eh? Es un Tentacruel. ¿Por qué he puesto a Miku el primero? ¿Por qué está Miku el primero aquí? Que alguien me lo explique. Eh, a ver. Ali. Sal, por favor. A ver, ácido. Cuidado con el ácido. A ver lo que nos quita el ácido. Bueno, tenemos el amortiguador, así que algo es algo. A ver, vamos a lanzarle primero las drenadoras. Ahí está. Para que vaya perdiendo vida poco a poco. Después, ahora, cambiamos a Tanillo. ¿Qué Tanillo? No, supersónico, no, cabrón. Supersónico, no, puto. A ver. Oh, me parece que ahora no voy a poder cambiar, ¿eh? Me parece que no voy a poder cambiar ahora. Ah, pues sí, sí que puedo. Ah, perfecto, perfecto. Vale. Lo dicho, hacemos hipnosis con Tanillo para que se duerma. A ver si así, perdiendo vida y metiéndole una Super Ball, conseguimos capturarlo. A ver. Eh, hipnosis. Y lo falla. Obviamente, nosotros lo fallamos. Porque no somos el NPC. Lo fallamos. Ahora sí, bien. De acuerdo. Tentacruel, quédate ahí dormidito mientras yo te capturo con una Super Ball. Sé buen chico, Tentacruel. Sé buen chico. Pórtate bien. Pórtate bien, por favor. A ver. Ahora, en rojo y dormido debería capturarse con una Super Ball. Vamos a ver. Aunque tengo cinco Super Ball, eh. Cuidado con eso. Vamos a lanzar a la primera. Vamos allá con la Super Ball. Venga, Tentacruel. Captúrate. Vamos a ver. Uno. Buah. Buah, y ahora se despierta. Y ahora se despierta el cabrón. Tentacruel, por favor, captúrate porque si no te mueres. Captúrate porque si no te mueres. Vamos allá. Uno. Dos. Tres. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Eso es! Tentacruel ha dicho que elijo morir o capturarme. Morir o capturarme. Quiero vivir. Captúrame. Ya está. ¡Perfecto! Pues Tentacruel ya es nuestro. Muy bien. Vale, vamos a poner un mote a este Tentacruel, por supuesto. Echar un vistazo a la lista de los motes. A ver. Vamos a ver el último vídeo. Un momentín. Que mire. Para ver quién es el afortunado o afortunada que se lleva el mote para este Tentacruel. Vamos a ver. Que mire. Un momentín. Si esto se quiere cargar. A ver. Vamos al último vídeo. Aquí. Veamos. Este Tentacruel se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar. Se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar. Se va a llamar, se va a llamar. A ver. Aquí. Tard. Tard. Tardum. Tardum. Ahí está. Pues listo. Tardum. Bienvenido. Hala. Ya tenemos al Pokémon de esta ruta capturado. Así que vamos a dirigirnos. Cuidado que aquí hay varios entrenadores. Eso es. Eso es. Vale. Corre. Vamos a Ciudad Olivo. Bueno. Ya estamos aquí en Ciudad Olivo. Primero que nada vamos a curar al equipo. Capturamos al Pokémon de Ciudad Olivo y lo dejamos por hoy. ¿Vale? Lo malo es que en el anterior nos ha sido un Tentacruel. Por lo que aquí no sé si nos aparecerá un Pokémon nuevo. Eso es lo malo. A ver. Si es un Tentacruel no lo podemos capturar porque ya tenemos a Tentacruel. A ver qué nos aparece. A ver qué nos aparece. Tentacruel. No. Este no nos vale. Algo me dice. Espérate. Un momento. Voy a poner a... Voy a poner a Tanillo el primero. Ahí está. Voy a probar uno unas cuantas veces. Si no nos aparece ningún Pokémon nuevo. Porque Tentacruel no cuenta. Porque ya tengo a Tentacruel. Lo dejamos y no capturo ningún Pokémon aquí en la ciudad. Qué remedio. A ver. Un Pokémon que no tenga. No va a salir solamente Tentacruel. Nos va a salir solo Tentacruel. Sí. Míralo. Solo nos sale un Tentacruel aquí. Y Tentacruel no lo puedo capturar porque ya tengo a Tentacruel. O sea. Entonces ese ya no cuenta. No. No cuenta. Vale. Lo he intentado tres veces. Si a la tercera no aparece ningún Pokémon nuevo. No. No capturamos ningún Pokémon aquí. Ya está. A ver. Uno. Dos. No. No va a salir. Tres. No. Nada chicos. Nada. Que no. Que aquí solamente aparecen Tentacruel. 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 Y no hay. ¡Oh! Mira. Sí. Este sí cuenta. Este sí cuenta. Ya iba a marcharme. Y este sí cuenta como primer Pokémon de ruta. Krabi. A este no lo tengo. Este sí vamos a capturarlo. ¿De acuerdo chicos? Esperemos que se deje capturar. Venga. Vamos allá. Querido Krabi. Vamos a ver. Vamos a lanzarle el hipnosis. Que obviamente lo falla. Por supuesto. Había burbuja. Vale. Nos quita poco. Hipnosis. Ahora sí. Quédate ahí dormidito Krabi. Quédate ahí dormidito mientras nosotros te capturamos. Por favor. A ver. Vamos con la Super Bowl. Me quedan solo tres Super Bowles. Cuidado con eso. Ahí va la primera Super Bowl. Vamos allá Krabi. Captúrate. Uno. Dos. Tres. Y... ¡Capturado! ¡Perfecto! Krabi ya es nuestro. Muy bien. Muy bien. Me parece que nunca he tenido a Krabi Kingler en ningún equipo de Pokémon. Creo recordar. Vale. Vamos a ponerle a este Krabi. Y este Krabi... Este Krabi al ser hembra... Le voy a poner el nombre de... Un momentín. Que mire. Aquí. Aquí. Vale. Como ya tengo a Romina. Como su hermana Wikure me pidió también nombre para un mote para su Pokémon. Bueno. Para un Pokémon que capture. Este Krabi se va a llamar en honor de la hermanita de Romina. A ver. Aquí está la K. Y. U. R. E. M. Ahí. Wikure. Eso es. Pues ya está. Wikure. Bienvenida tú también con nosotros. Aunque de momento te quedarás en el PC de las reservas. Porque ya tengo a guiados y... De momento con un Pokémon tipo agua me conformo. No quiero repetir mucho lo referente a tipos. ¿De acuerdo? Bueno chicos. Pues ya está. Vamos a dejar aquí ya este episodio. Espero que se haya grabado. Que el de Xtori no me haya dado ningún problema. Por favor. Espero que sí. Y nada. Nos veremos más adelante con otro episodio de Pokémon Liquid Crystal. Aunque si no lo consigo... Si no consigo subir ningún vídeo de Pokémon Liquid Crystal para este domingo. El lunes continuaremos y nos dirigiremos a... A la ciudad. Para dirigirnos... Bueno. Para ir a por... La... La medicina de Anfaros. ¿De acuerdo? Pero no sé cuándo lo grabaré. Lo intentaré... Intentaré prepararlo para este domingo. Y si no. Pues para el lunes y ya está. ¿De acuerdo? No pasa nada. De todos modos para el domingo tendréis vídeos sí o sí. No será de Pokémon en el caso de que no pueda subir Pokémon. Pero... Os lo aseguro. Sí o sí. Vídeo también tendréis este domingo. ¿De acuerdo? Bueno gente. Pues lo he dicho. Aquí lo dejamos. Si os ha gustado dadle un buen me gusta que es gratis. Suscribíos al canal si no lo estáis. Agregarme a Twitter para charlar conmigo. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo muy grande para todos. Y hasta la próxima.